Que hay gente querida, soy Toto Bennington y les traigo una reacción al capítulo número 6 de Tensei Jitara Slime Dataken Dura 23.40, yo lo estoy viendo de anime FLB, veando de donde quieran, pero que dure eso mismo No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright Y bueno gente, sin mucho más que decir, empecemos, tengo poco tiempo para grabar como todos los lunes Porque me tengo que ir a la universidad después de esto Y nada, sin mucho más que decir, empezamos, recuerdo igualmente lo que pasó en el capítulo anterior 3, 2, 1, play Quiero decir, recuerdo lo que pasó aun cuando no lo he visto de nuevo en toda la semana Recuerdo que pasó todo esto con el rey, el ministro, exiliaron a estos enanos Y nada, ahora lo siguen a Rimuru Básicamente es eso Se me está pixeando un poco por alguna razón A veces el capítulo Ah, logra hypearme el opening Ah, logra hypearme el opening Unas ganas de conocer a todos estos personajes que presentan el opening Pero bueno, vamos lento por ahora, lo cual está bien Si queremos adaptar bien las cosas Oh, les está reportando No por ahora, por lo menos si lo están hechos mierda ¿En qué sentido? De la cueva Primuru mató a los más fuertes, estoy seguro Primuru mató a los más fuertes, estoy seguro Oh, fuck, lo peor es que es verdad Uy, pero les dio tres días de descanso ¿O tres días para hacer esto? ¿Son el único puto grupo de aventureros en los cuales confía? Oh, oh, recién capto que es la del opening Ha, ha, ha Chis Ok ¿Qué papel juega en esto ella, no? ¿A todo esto por qué usa más cara, no? No es que me moleste, pero... La cosa es que solo destruyó una piedra con terrible ataque ¿Y por qué tiró el rayo después de transformarse? ¡Oh, fuck, genial! En otras palabras, Ranga debería poder usarlo también Oh, no, esa flag no, por favor Oh, ok, mini salto temporal Oh, les está enseñando Artesanía y todo, oh, Dios Te llevaste unos buenos tipos realmente Ok, por ahora recién vamos armando la estructura Oh, fuck Un poco, sí Creo que tendrían que haberte consultado Son demasiados Pero sí, te entiendo, sería un poco difícil Men, no te pases de verga Sí, se pasó de verga de nuevo Omega, good job Volvió gota, ok Men, te vas a cagar encima si haces tanta fuerza Yo Sí, fucking genial Sí, no No, no Lo dejaste realmente Esto es fucking genial Sí, cuando está en problemas por lo menos No explicas mucho, men Eso mismo Ja, 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 ja Oh, ok, ok Es, bueno Es, bueno Es, bueno Hay que ver cómo resolver esto Probablemente sean los aventureros Oh Fuck Justamente estoy viendo el arco de las hormigas en Hunter x Hunter Y, oh, God Fucking creepy Y, oh Ok Espada de fuego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rostizadas Rostizadas Oh Yo Muy pro y op Me encanta Yo Fucking genial ¿Alguien quiere comer hormigas? Ja, ja No Es si Oh ¿Qué le pasó? Yo Vino Rimuru Al rescate No No Él solo probablemente No Odio ¿Por qué se pone la máscara? Si se ve preciosa Y sí Definitivamente es ella Sí, ¿no? Ahora que lo decís Pero ¿Qué le pasó? Que se Que se Como que se Trabó ella Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Que le digo de comer, ¿no? A la mierda Ja, ja, ja Sí Fucking genial la habilidad Oh God Otra que Goblin Seer Ja, ja Si Es comprensible Ja, ja Ja, ja Ja, ja Que uso de la cierre Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Gracias. Y no sé en qué sentido estés destinado. Si no, buen punto. Sí, lo bueno es que te estás dando cuenta. Esperemos que no haya problema. ¿Qué es ese río de fondo? Está sonando la alarma del auto de alguien. ¿De qué le va a hablar? ¿De qué le va a hablar? ¿De qué le va a hablar? ¡Oh, muy tierno! ¿De qué le va a hablar? ¿De qué le va a hablar? ¿Te lo explicó, verudo? ¿De qué le va a hablar? Sí. ¿Hay andado? Sí. Sí, probablemente. Sí. 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 Entonces, sí, definitivamente era ella, pero... Sí, probablemente murió en las llamas. Es lo que me imaginé hace rato, que no veo de nuevo el primer capítulo. ¡Qué señal! ¡Oh, Dios mío! Men, alejad los ojos de la pantalla. Ok, ok. ¿Por qué le estás mostrando Asentamientos Ok, ahí está Ciudad, ya, pueblo ¡Fucking genial! ¡Dios mío, esa habilidad! Resumiendolo mucho, ¿no? ¿Está enferma o algo así? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Es por la maldición esa para qué? ¿Es por la maldición esa para qué? O sea, sí La invocaron, eso es lo que vimos Pero de donde la invocaron Ella no parecía ser más que una simple y llana niña Y... ¡Auch! ¿En qué momento recibió poderes? ¡Auch! ¡Ah! ¡Las quemaduras, Dios mío! La afinidad por el fuego vino por lo que pasó ¿Cómo funciona esto? Por cierto, fue creepy Bueno, gente, oh Dios mío Demasiado que procesar y fuck No me di cuenta que me estaba dando el sol Probablemente mi cara se vio re brillante durante el video Nada, bueno No me esperaba realmente conocerla ya en este capítulo O sea, al igual que nuestro querido Slime Estoy como que... No me esperaba que la conozcamos tan pronto Que no me moleste igualmente, ¿no? Parece definitivamente buena persona Pero bueno, dado que es eso mismo una invocación Y tiene esta maldición o como quiera llamarlo Ingrabada en ella, en su alma, en su lo que sea Obviamente, claro Tiene que sí o sí seguir la voluntad y órdenes De quienes la invocaron, ¿no? Lo extraño fue que, claro Le invocaron siendo una simple y llana Niña normal Recién después de invocarla Es que recibió poderes Vimos que, claro Puede tener afinidad por el fuego Por lo que le pasó probablemente Aún no sé Que no sé si llamarlo afinidad Después de estar súper ultra quemada Y haber perdido a su madre en plena guerra Pero bueno, gente Genial capítulo No olviden dejar un like, comentar Y si son nuevos al canal suscribirse Me gustaría decir más Pero tengo que grabar otra cosa Y después me tengo que ir Así que no tengo fucking tiempo Eso es todo por ahora Chau chau